Ya no vas del rarares, ni desplazando a mis pistas Yo soy una menocura, que aterriza en cualquier viena Además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona, porque así les convendría Ya les vino grande el saco, y me borran de la lista No más vuelvo de Chico, ya les paga esa cuenta Por unos dedos peores, tuve un fracaso y no va a parar También mi linda borrada, me falló en la bursa Yo soy carasco efectivo, cuando estaré estupado Ya no vas del rarares, ni desplazando a mis pistas Yo soy una menocura, que aterriza en cualquier viena Y además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba